La vida del béisbol invernal, la conoces muy bien, la preparación del pelotero, con ese choque con las grandes ligas, aunque ahora, esta temporada recortada, ¿cómo tú crees que beneficia una actividad y otra? Mira, bueno, en este caso beneficia al pelotero, y te voy a decir por qué, porque este año jugaron mucho, pero una cantidad muy grande de peloteros que no jugaron, solamente jugaron las grandes ligas, y entonces eso, de una manera u otra, atrasa el crecimiento y el desenvolvimiento de los peloteros, o sea, un año que es como si estuvieras lesionado, no hiciste nada, y tienes que empezar de nuevo, fíjate, por lo menos en el caso de la Lido, que todos los equipos se reportaron temprano, y eso es también beneficioso, tanto para los equipos, como para el pelotero, porque es la parte más importante, ¿no? La participación de esos peloteros de grandes ligas este año. Bueno, mira, me hace una liga totalmente interesante, más allá de la pandemia y todo lo demás, también se está haciendo unos protocolos, bueno, tú te diste cuenta, cuando llegaste a buscarme ahí, o sea, la gente no puede entrar, o sea, nosotros no podemos utilizar los dormitorios, los peloteros se están cambiando casi que en los barring cage, o que hay que llegar vestidos ya de una vez, mira, bueno, mira cómo estoy. Entonces uno tiene que cambiarse rápidamente y todo lo demás, pero hasta el momento, gracias a Dios, todo está bien, ¿no? Yo creo que el mensaje se está dando todos los días a los peloteros, porque un pelotero que se infecte, se acabó todo, ¿me entiendes? Y esa es la parte difícil que hay que manejar, ¿no? Sobre todo nosotros, un país caribeño, Copa República Dominicana, pero esto no es fácil, lo que estamos viviendo actualmente, esto no es nada más aquí en República Dominicana, esto es a nivel mundial, hay que cuidarse. Sí, pero en cuanto al pelotero, entendemos que se van a integrar ahora a jugar con las grandes ligas, con las limitaciones de grandes ligas, también el tema de que hay muchos de ellos que se pueden lesionar fácilmente por estar en su poca actividad. Sí, sí, todo eso está latente, ¿no? Sin embargo, yo creo que el pelotero ahorita tiene que pensar en jugar mejor, porque más allá de, vuelvo a la pandemia nuevamente, la parte mental influye muchísimo. Pero hay unos peloteros, por lo menos los que jugaron grandes ligas, quizás llegan un poquito más preparados con esas grandes ligas que tuvieron limitaciones para jugar, ¿entiendes? Por una lesión o que no jugaron mucho, etcétera. Pero en líneas generales, si las cosas marchan bien, wow, yo creo que el fanático por televisión va a ver una liga bastante interesante. ¿Cómo se van a sentir los peloteros sin ese bullicio, sin ese calor del fanático? Y el fanático también, estamos más acostumbrados por los juegos de grandes ligas a verlo por televisión. En cuanto al baseball local, uno es el que se integra mucho en el play. Pero ustedes, ¿qué tanto el ánimo al verse sin fanáticos? Bueno, es parte de nosotros los técnicos mantener a cada uno de los muchachos activos, ¿no? Pero, fíjate, nosotros actualmente estamos conversando con ellos, tú sabes, motivándolos, porque ellos también tienen claro de que no hay fanáticos, y así lo comentan. Pero al final del día es tu trabajo, tienes que enfocarte en lo que tú quieres hacer, que es ejecutar. Porque sí es bueno tener, ¿quién no quiere jugar con fanáticos? Y la bulla, la adrenalina que se vive. Pero al final del día es lo que yo hago, es mi trabajo y tengo que dar lo mejor de mí para, bueno, buscar esa ansiada corona que la estamos buscando todos.